Hoy en las noticias nacionales al fin se llega a un acuerdo inicial por el derrame masivo de petróleo en San Francisco, mas ¿de verdad tenemos la primera pistola de rayos? Saludos a todos y bienvenidos a BeStoryLatino.com, soy Pili y hoy vamos a ver lo último en noticias nacionales. Ayer se anunció que la ciudad de San Francisco recibirá 2 millones de dólares por daños causados por el derrame de mas de 54 mil galones de petróleo. Esto fue un incidente que ocurrió en noviembre del año pasado. Los 2 millones son solo el inicio del pago que hará Hudson Marine Management Services y ayudará a sufragar los gastos del choque de su barco de carga de 900 pies, el Koso Busán. El barco se volcó en el Bay Bridge derramando cientos de galones de petróleo en el agua, por supuesto que devastando playas y matando a miles de pájaros. Aún no se sabe exactamente cuándo ni por cuánto será el acuerdo final. Bueno, y antes de noche en el programa 60 Minutes, el Pentágono debutó una de sus más recientes pistolas. Se trata de una pistola de rayos, un Ray Gun. La pistola lanza 100.000 voltios de luz a cualquier objeto en su camino, pero no mata ni permanentemente afecta a nadie. De acuerdo a voluntarios que se atrevieron a pararse frente a esa pistola que ha atrevido, la verdad, describieron sentir como si un balde de agua hirviendo les cayese encima. Qué dolor. Bueno, pero tan pronto sales de la zona, según estos voluntarios, donde la pistola apunta, el dolor se va instantáneamente. El Pentágono espera utilizar esta pistola para controlar masas en Irak y como herramienta también de defensa en peleas masivas, como la que sucedió en Belgrada la semana pasada. Pero el problema es que el Departamento de Defensa no está dando ningún tipo de fondo para esta nueva arma, porque pues no mata a nadie. Pero a pesar de esto, se espera que el arma llegue pronto a Irak. Si te interesa saber más sobre la pistola de rayos o te gustaría verla, puedes accesar a cbsnews.com. Bueno, y eso es todo por ahora en las noticias nacionales por aquí, por bswlatino.com.